amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos alerta de tormenta de nieve en eeuu cuando será estados afectados y cuántas pulgadas otra tormenta de nieve azotará varias partes de eeuu este fin de semana aquí cuando será los estados afectados y cuántas pulgadas de nieve se alcanzarán las tormentas de nieve continúan azotando varias partes del país por lo que el servicio meteorológico nacional ha lanzado varias advertencias para distintos lugares en eeuu se pronostica que una potente tormenta invernal azotará a decenas de millones de personas con nieve hielo viento y lluvia en los próximos días alerta de tormenta de nieve en eeuu cuando será estados afectados y cuántas pulgadas west virginia el servicio meteorológico nacional emitió una alerta de tormenta de nieve para partes del sureste de west virginia la advertencia se publicó este sábado para los condados de greenbeard somers mercer y monroe se espera que estas zonas alcancen de 5 a 8 pulgadas de nieve desde el domingo por la mañana hasta el lunes por la mañana la mayor acumulación podría presentarse en las montañas del este y el panhandel oriental con 8 a 10 pulgadas de nieve mientras que el valle de canahuaja podría haber de 4 a 8 pulgadas de nieve las áreas más cercanas al río ohio y hasta el área de parkinsburg podrían alcanzar entre 3 y 6 pulgadas nueva york el nws en búfalo señaló que es posible una acumulación total de 8 a 14 pulgadas con ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora espera que la nieve más intensa caiga en la región después de la medianoche del lunes hasta más tardar en la mañana es posible que se produzcan vientos helados de hasta 15 grados bajo cero tormento de nieve easy la tormenta invernal easy se sumergirá en el sureste el sábado y el domingo espera que la tormenta traiga nieve a ciudades como memphis y nashville tennessee y charlotte en carolina del norte además el pronóstico incluye la posibilidad de una peligrosa tormenta de hielo en partes de carolina del norte y carolina del sur así como partes de virginia pronóstico de hasta 18 pulgadas de nieve para el noreste la tormenta continuará hasta el atlántico medio y el noreste el domingo y hasta el lunes se pronostica que las nevadas fuertes pegarán partes de la región especialmente los apalaches y el interior del noreste se esperan fuertes nevadas al norte y oeste del corredor de la interestatal 95 entre boston y washington desde partes del norte de virginia hasta maine de acuerdo con weather.com algunas de estas áreas podrían ver de 6 a 12 pulgadas de nieve así como agua nieve o acumulación de hielo y entre otras noticias fbi responde a una situación de rehenes en una sinagoga de texas el fbi y el departamento de seguridad pública de texas están ayudando en una situación de rehenes en la congregación bet israel en colinville texas el fbi y el departamento de seguridad pública de texas están ayudando en una situación de rehenes en la congregación bet israel en colinville texas señaló el sargento de policía de colinville dara nelson según los reportes un hombre armado irrumpió el sábado durante el servicio de oración y tomó varias personas como rehenes de acuerdo con nelson no se reportan heridos en este momento el sargento de policía de colinville agregó que la policía evacuó el área los negociadores del fbi son los que tienen contacto con la persona en el edificio dijo nelson el servicio de oración se estaba transmitiendo en vivo en facebook por lo que pudo escucharse una parte de las negociaciones y lo que el presunto sospechoso decía de acuerdo con el medio ford world star telegram el sospechoso supuestamente expresó insultos mencionó a su hermana y habló sobre religión específicamente del islam durante la transmisión en vivo de acuerdo con ariel y rechef corresponsal de abc el sospechoso tomó al rabino y otros tres como rehenes el secuestrador afirma estar armado y dice que su hermana es afia sidiki quien fue condenada en nueva york por intentar matar al personal militar estadounidense autoridades piden evitar el área a pesar de que nelson aclaró que no hay ninguna amenaza para el público en general en este momento la policía está pidiendo a la gente que evite el área alrededor de las 11 pm el departamento de policía de colinville compartió en sus redes sociales que se encontraban realizando operaciones su acto alrededor de la cuadra 6100 de san run road todos los residentes en el área inmediata están siendo evacuados evite el área agregó el departamento a las 2 con 20 pm las autoridades compartieron la siguiente actualización la situación en la cuadra 6100 de plis en run road publicada anteriormente sigue en curso le pedimos que continúen evitando el área continuaremos brindando actualizaciones a través de las redes sociales según su sitio web la congregación bet israel comenzó en 1998 como un chavura es decir un pequeño grupo de judíos reunidos para los servicios de oración fue hasta julio de 1999 que el grupo estableció oficialmente una sinagoga en colinville pero comenzó a prestar servicios en su ubicación actual hasta el 2005 y entre otras noticias resultados de loto américa hoy números que cayeron y premios del sorteo del 15 de enero este 15 de enero se llevó a cabo un sorteo más de loto américa una de las loterías más populares en eeuu aquí los números que cayeron y premios eeuu cuenta con una gran oferta de loterías que ofrecen premios de varios millones de dólares cada semana como powerball mega millions y loto américa por mencionar algunas en el caso de loto américa se trata de una lotería multi estatal que se juega dos veces por semana y ofrece premios mayores por valor de al menos dos millones de dólares los sorteos de loto américa se realizan todos los miércoles y sábados por la noche a las 11 pm cada sorteo se compone de cinco bolas entre el número 1 y 52 y la loto américa star ball entre el número 1 y el 10 el premio mayor está reservado para aquellos que a 7 en las 6 bolas no obstante los participantes pueden ganar 2 dólares simplemente por igualar la loto américa star ball resultados de loto américa hoy juego del 15 de enero números que cayeron y premios del sorteo el premio mayor del loto américa de este sábado 15 de enero era de 6.38 millones de dólares con un valor en efectivo de 4.42 millones de dólares los números ganadores los podrás ver en su portal web oficial cuando se puede ganar en loto américa el premio mayor sólo está disponible para aquellos que predicen los cinco números regulares y la loto américa star ball pero hay otras ocho formas de ganar 5 número más loto américa star ball bolsa acumulada 5 números 1 millón de dólares 4 números más loto américa star ball 50 mil dólares 4 números 100 dólares 3 número más loto américa star ball 100 dólares 3 números 7 dólares 2 números más loto américa star ball 7 dólares un número más loto américa star ball 4 dólares loto américa star ball 4 dólares. ¿Cómo reclamar el premio de Lotoamérica? Para reclamar un premio de Lotoamérica debes presentarte con tu boleto ganador válido antes de la fecha límite en el estado donde jugaste. Los premios menores a 600 dólares pueden reclamarse en cualquier tienda minorista en tu estado. Los premios de 600 dólares y más pueden ser reclamados en las oficinas de distrito y centros de reclamos de las loterías estatales. En el caso de ganar el premio mayor es necesario comunicarse con la sede de la lotería donde se compró el boleto y hace arreglos para reclamar el premio en persona. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.